Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva serie en el canal. Chavales, muchos me estáis preguntando por el futapelo de FIFA 15, ¿dónde está futapelo? ¿Dónde están los Road to Glory? ¿Alopin? ¿Qué coño pasa aquí? Os traigo un nuevo Road to Glory llamado Golden Boy y vais a ver que es una serie que tiene muy buena pinta y en la cual vosotros tenéis la sartén por el mango, ¿no? Vosotros decís, pues ahora por aquí, pues ahora por allá, pues ahora te vamos a putear un poquitín, pues ahora no. Vais a verlo porque os lo voy a explicar cosa fina. ¿Estáis viendo un equipín de Tau Bronces y Manuel Pablo? Lo de Manuel Pablo os lo explico rápidamente. Y es tan sencillo como que no hay ningún lateral derecho de bronce en la Liga BVA. Yo no entiendo por qué, no sé si ya que no existe o que directamente la peña no lo vende, pero no lo encontré. Entonces, bueno, coge Manuel Pablo con sus 52 de ritmo que creo que puede compaginar bien con estos de la BBVA, estos bronces sanos, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿en qué consiste? ¿En qué va el tema? Este primer capítulo jugaré un partido única y exclusivamente con los bronces, con este equipazo, ¿de acuerdo? No va la movida. Y ya pondré un Straupol, una votación abajo en la descripción, en la cual vosotros elegiréis quién será el Golden Boy del siguiente capítulo. Del capítulo 1 o del capítulo 2 o como lo queráis llamar, ¿no? Vamos a llamarlo capítulo 0, el capítulo 1. Y bueno, pues de la BBVA tengo a estos chavales por aquí. Tengo a Neymar, tengo a Bacambu, tengo a Paquín Alcácer y a Sidney, ¿no? Pondré esos cuatro y vosotros votáis quién queréis que sea el próximo Golden Boy. El jugador que pondremos titular y con el que jugaremos dos partidos y será pues el objetivo, ¿no? Luego para el siguiente capítulo otro jugador y vamos haciéndolo así, ¿no? Voy poniendo votaciones. Lo ideal es ir subiendo divisiones, ir cogiendo algo de pasta e ir sacando otras plantillinas. Porque tengo también algunos jugadores interesantes, pues por ejemplo, de la Bundes, ¿no? Los tengo aquí preparados porque los tengo ahí a Uomeyang o Uomeyang y a Ramos, por ejemplo, esos de la Serie A. Tengo interesantes también, pues, no sé, perdón, de esos de la Bundes, de la Serie A. También tengo, pues por ejemplo, yo qué sé, a Palacio y a Hansik. Bueno, pues podemos ir haciendo bronces de varias divisiones, de varias plantillas e ir haciendo, pues, diferentes combinaciones. Pues ahora lo cambiamos a una Serie A o a una Barclays. Ahora lo cambiamos a una no sé qué. De la Barclays también tengo algo, si no me equivoco. Vamos a verificar. Mira, tenemos, bueno, pues a Walker, a Zaha y a Karol. Bueno, pues no son muy buenos, pero podemos también ir, cuando tengamos algo de pasta, en plan, bueno, vamos a fichar un nuevo Golden Boy. ¿A quién fichamos? A Villa, no sé quién. Bueno, eso vamos haciéndolo sobre la marcha, según vosotros me vayáis viendo y según tengamos, pues, de pasta. Básicamente, ya lo que va a primar, el dinero, porque no vamos a tener ningún tipo de ayuda. Vamos a ir a pelo, como siempre. Y bueno, creo que no se me olvida nada. Simplemente eso, deciros lo de que esté el capítulo cero, que ya vais a tener la votación. Y también que los capítulos decidís vosotros cuando los queréis ver este y el capítulo cero. En cuanto a este capítulo llega a 90 likes, tenéis el capítulo uno. Y de capítulo en capítulo iré pidiendo 10 likes más. 100 likes, pum. Capítulo 2. 110 likes en el capítulo 2, pum. Capítulo 3. 120 likes en el capítulo 10, pum. Así, y así vamos subiendo, ¿no? Cada vez, si queréis vídeo diario, pues cada día tenéis que, pum, 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 ir apoyándo y con likes. Tampoco pido muchos, vamos a ir poco a poco. Y yo me comprometo, pues, a tener vídeo diario si vosotros lo deseáis. Si vosotros me apoyáis con likes, yo os traigo contenido del bueno, ¿no? Entonces, bueno, también tenéis viendo ahí al entrenador alemán 2. Vamos a ir a proceder a debutar en esta décima división con tan maravilloso equipo. Vamos a debutar en décima con los bronces más Manuel Pablo. Vamos a llamarlo bronce, también bronce, un bronce encubierto o algo así, ¿no? Y nada, pues, vamos a ir, vamos a buscar rival y que sea lo que Dios quiera. Chaves, recordad, 90 likes y siguiente episodio. Dicho esto y votar abajo. Vamos a por el partido. Bueno, chicos, tenemos rival. No tenemos ni siquiera equipación, no tenemos estadio. Tengo que mirar si tengo algo por ahí, pero creo que no. Bueno, pues nos vengo a un equipo bastante asequible. Bronces, algún plata y algún oro. Bueno, va a ser un partido igual a huyo, creo, aunque la química él la tiene, la mierda. Nosotros vamos a aprovechar ese plus, esa química mágica que tenemos. Y a ver si podemos ya empezar con una victoria, chavales. A ver si podemos empezar con buen pie. Ya sabéis, 90 likes. Comentar abajo si se os ocurre alguna idea, alguna cosa que a lo mejor yo se me haya pasado y que vosotros veis que puede estar bien. Yo abajo os leeré en comentarios. Me mola que participéis, ya sabéis. Y que valoréis también en plan, oye, pues también la idea. Yo creo que puede estar interesante, yo creo que está guay. Y votar en la encuesta uno de esos cuatro jugadorazos. Venga, vamos. Vamos, vamos, chavales, estoy muy nervioso. Uy, 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 si tengo puestos hasta el trainer. No sé si tendré puestos los controles. Ay, madre, el principio de un legado. Claro que sí, manes. Cuidadín, cuidadín. Cuidadín, Manuel Pablo. No, 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 no. Bien, Denis. ¿Tienes...? Oye, Arby. Arby, Arby que nos están dando leña. Arby que nos están dando leña de la buena. Ponla bien, Abner. Ponla bien, Abner. Ojo al balón. Ojo al balón. Ojo al balón. Impresionante. Impresionante, chicos. Vaya golazo. No sé de quién fue. Es que me ahogo. Es que me ahogo del golazo que fue. No sé de quién fue este golazo. Pero menudo testarazo, eh. Ojo a Abner como la envía. Pierna zurda. Y ojo, es que golazo, chavales. Pero, pero... De calvo. Gol de calvo. De calvo. Ahí, tou calvo. Madre mía de calvo. La madre que nos parió. De calvo, Dios. Vamos, Alex Serrano. Perfecto. Ojo que este equipo carbura. Este equipo funciona, chavales. Vamos, Mayoral. Que empieza la cosa muy bien. Empieza la cosa funcionando. Uy. Uy, 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 uy. Que la jodo. Uy, 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 que la jodo. Uy, 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 uy. Manuel Pablo de mi vida. Pero bueno. Madre mía. Madre mía. El control, Alvarito. Ah. Ah, va. Hoy Arzabal. Falta otra vez. Fijo. Y tarjeta. Falta. Y mira, primera tarjeta de la serie para Hoy Arzabal. Bueno, hombre. Pues nada. Ojo, que bien bustos. Perfecto. Ahora sí. Tienes a Mayoral. Ojo Mayoral. Ojo Mayoral. Ojo Mayoral. Paradón. Bueno, bueno. Borja Mayoral ahí. Cuidadín. Cuidadín. Uf, menos mal que no dio el pase por el centro, chicos. Bueno, descanso. Primeros 45 minutos. Tenemos la ventaja. Y se me olvidó comentaros una cosa antes. Lo cual os lo digo ahora. Los bronces los usaremos hasta cuarta, quinta división. A ver si podemos aguantar hasta ahí. Y luego lo que haremos será sustituir los bronces por platas. Pero solamente mantendremos un único oro. Siempre será solamente un oro. Ya puede ser oro normal o oro único, ¿no? Pero solo un oro. Hasta quinta o cuarta división, según podamos, con bronces. Y luego sustituimos los bronces por platas, ¿de acuerdo? Iremos haciendo eso con todas las divisiones, con todas las... Perdón. Con todas las plantillas que hagamos. BBVA, Barclays y demás. Dicho esto, vamos a por la segunda parte. Que no quería que se me olvidara. Que ya se me iba la pinza y ya se me iba la bola. Vamos allá. El Pablo. Buena. Ojo que va a Simón. A probar desde lejos. El rechace. El rechace, Bustos. Penalti. 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 No, 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 no. Si hasta lo lesionó. Hasta lo lesionó. Madre mía, madre mía. Si hasta lo lesionó, tío. Hasta lo lesionó y no pita nada. Madre que lo parió. Vaya hater el árbitro, tío. Eh, árbitro. Bien, calvo. Vamos. Vamos. Madre mía, Manuel Pablo. Madre mía, Manuel Pablo. Manuel Pablo. Oh, qué pena, tronco. Madre mía, Manuel Pablo. Madre mía. Pace a Busser. Pace a... Ojo. Oh, sigue. Madre mía, Manuel Pablo. Madre mía, qué derroche físico con 300 años que tendrá el proveombre. Ojo. Rashi. Rashi. Uf, obliga a intervenir al portero. El balón pegó en alguien por ahí, pero bueno. De hecho, fue una jugada combinada, como podéis ver, por parte de mi equipo. Un tiro con efecto en la espalda del compañero para que haga la parábola a la folia seca. Bueno, bueno, bueno. Rashi. Rashi. Uf, estamos llegando en estos últimos minutos. Minuto 85, empujando fuertemente. Tenemos a ver el pablo en corto para Simón. Simón que se la hace a uno. Se la hace a dos. Y se va fuera del campo. Dentro. Qué mierda de pase. Sigue. La guarra. Yo para qué doy si pasa atrás. Para qué doy si pasa atrás y podía haber tirado. Se lo merecía Simón, hombre. Tires a gustos. Ojo, gustos. Ojo, gustos. Mayoral. Falta. Falta peligrosísima al borde del área. Mayoral que dejaba al defensor en el sitio. ¿Y quién lo va a tirar? Rashid. Rashid. ¿Y el que más tiene? A ver. 51. 51 de tiro de falta Rashid. Se la pide el franco argelino del Sporting. Va a pegar la durísima pierna derecha. Mateo a uno de la barrera. Hay un hombre muerto ahora mismo ahí. Y si os fijasteis, visteis por donde apunté. Que apunté casi hasta el palo. Pero oye lo que hay. Simón echando el hígado por la boca. Simón que se va de uno. Simón que se va. Simón. Córner de nuevo. Madre mía. Simón se está destapando como un extremo prolífico vertical. Y con unas ganas locas de encarar. Ahora vamos a intentar poner el balón al primer palo. Manolín. Vamos a intentarlo. Borja. Victoria chavales. Primer partido. Primera victoria. Con los Only Broncers. Aquí no hubo Golden Boy. Vosotros elegís el Golden Boy del próximo capítulo. Si tenéis a Bakambu. A Paquín Alcácer. A Sidney. O a Neymar. Evidentemente el que escojáis ahora será para dos partidos. Y luego tendréis que escoger a uno de los otros tres. Dicho esto. Ya sabéis. 90 likes. Y tendréis el próximo episodio. Evidentemente si llegáis a los 90 likes hoy. El próximo episodio es mañana. Sin ningún tipo de fallo. Y eso. Que quiero que le deis mucho cariño a esta serie. Que me comentéis a ver qué os parece. En qué los modificaríais. Yo creo que lo de cambiar en quinta o en cuarta a platas es bien. Porque si no. No vamos a ser capaces. Yo creo que va a ser prácticamente imposible. Pero bueno. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Así que chicos. Lo dicho. Primer partido. Primera victoria. Espero vuestro like. Espero vuestros comentarios. Y que votéis en el straw. Porque está en la descripción. Ya sabéis. También tenéis ahí todas mis redes sociales. Por si me queréis seguir. Y nada. Venga. Que ya estamos muy 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 motivos con esta serie. Yo personalmente. Me encantan los Wrath to Glory. Y sobre todo con este tipo de dificultades o Handicaps. Así que nada. Espero que valoréis el nivel de dificultad de la serie. Y que le deis mucho cariño. Un abrazo. Nos vemos en próximos vídeos. Chao. ¡No! ¡A la rola! Ka spinsir. Váen. Báen. Báen. �ate. Báen. ¿Cómo es, tío? Báen. 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 Sí. Wáen. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión, no he jugado al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado